El Nelson Mandela Day El Nelson Mandela Day Un jaleo Como veis es que está clavado en el papel de Nelson Mandela en la peli Y en este photocall no podían faltar Javi Nieves y Maramate Que habéis venido al preestreno Va a empezar ya la peli Así que os voy a hacer un test sobre Nelson Mandela Muy bien, fenomenal Estamos preparadísimos Yo os pongo aquí esto como en la tele Y quien sepa la respuesta pulsa ¿Vale? A ver Número de prisionero de Nelson Mandela 466 4 4664 Muy bien, muy bien A ver, segunda pregunta ¿Años en prisión? 27 Muy bien, 1 a 1 Año de liberación De Nelson 1990 Muy bien Y la última que es la más chunga Bueno, 2-1 La más chunga ¿Cómo llamaba la gente de su tribu O los que estaban con él luchando en contra de la parjet A Nelson Mandela? Es que están mirando el photocall Maliba No, Madiba 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 Bueno, 2-2 Está muy bien Está bien, está bien Si os habéis llegado un premio Siempre estáis dando premios Pues yo Porque veo que nos han dado las gafas Es que no es de... Que sí, que es en 3D Que va a ser en 3D Que no es en 3D Que sí Tú entra y póntelas Tú póntelas Vale Esto es como el caiga quien caiga Bueno, chicos A disfrutar de la peli Hemos visto a Morgan Freeman ya, eh Fantástico Bueno, si no, porque has llegado a justito de tiempo Yo he visto a Morgan Freeman, fantástico Y otra cosa Somos la radio oficial del Nelson Mandela Day Sí Sí, señor Sí, señor Hoy vamos a estar apoyándolo ¿Por qué es importante? Pues no sé el cartel Pero sobre todo por la figura de Nelson Mandela ¿Tú sabes que yo estuve en Sudáfrica? No Pues otro día Ahora nos tomamos unas cañas y te lo cuento Porque... ¿Hace cuánto? Es un país Pues justo cuando estaba Mandela de presidente Estaba... Yo fui en el 96 Llevaba dos años Y transformó por completo el país Bueno, estaba poco a poco transformándose Y lo impactante es que ocurrió hace nada Hace nada Hace nada Lo que ocurrió en Sudáfrica no tiene nombre Y el cambio tampoco fue de la noche a la mañana Fue poco a poco Y fue muy traumático Y bueno, yo tuve la oportunidad de ver justo esa transición Y la verdad es que parece mentira Que ocurrieran cosas como esas en la sociedad de hoy en día Bueno, ahí está Javi viviendo la historia en primera persona ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen periodista? Y con mi cocodrilo Mira Y que contaréis más cosas cada día en Buenos Días Javi Nieves Sobre este evento Y nada, oye, yo no he visto Avatar No sé tú Pero yo todavía no No tengo que quedar Vale Oye, peliculón, ¿no? No lo sé, no lo he visto Pero tiene muy buena venta, tío Es Clint Eastwood Es la historia de Nelson Mandela Basado en hechos reales Morgan Freeman Y es clavao, clavao Lo tiene todo, sí, sí La verdad que impresiona el tío Bueno, hay que ver la peli Pero yo creo que va a ser un peliculón Oye, ¿sabías que con esto empiezan todos los eventos del Nelson Mandela Day Que acaban el 18 de julio con un concierto en Madrid? Ah, pues no tenía ni idea Pero me gustaría ir al concierto Pues el 18 de julio con Cadena 100, ¿vale? Radio Oficial Estás invitado Eso está grabado, ¿no? Claro Estoy invitado, vale Tú que te dedicas a los informativos Nelson Mandela en una frase Sí Nelson Mandela en una frase El hombre que pudo cambiar el mundo Pero como el mundo es como es No lo pudo cambiar del todo Bueno, pero para eso estamos nosotros Para eso hay iniciativas como el Nelson Mandela Day Que se va a celebrar en Madrid Somos la radio oficial Y dicen que tenemos que dedicar este año 67 minutos A poner en práctica el mensaje de Mandela A ti, ¿cómo se te ocurre emplear esos 67 minutos? Si yo ahora te diese 67 minutos Si me diese 67 minutos para poner en... Yo creo que, fíjate, lo repartiría a lo que tocara de medio minuto O los segundos que tocara día a día Y me dedicaría a hacer algo bueno ese día Aunque sea cederle el paso a una persona en una rotonda Yo creo que si todos hacemos pequeñitos gestos Y dedicamos unos segunditos al día a hacer eso Nos sentiremos mejor Y haremos que los demás se sientan mejor Y mira, lo más importante yo creo en cualquier película Es que te atrape de principio a fin Que no te aburra Que no miras al reloj Que no quieras salir a ir al baño O lo que sea Y en ese sentido la película tres veces Me han tenido absolutamente cautivado Y eso pese a que quizá yo conozco la historia Mejor que nadie casi Así que más no puedo decir Bueno, sí, puedo decir también Que Morgan Freeman ha hecho un papel espectacular Ha clavado a Mandela Buenas noches, Morgan Una pregunta ¿Cómo estás? Bien, congratulations por el filme ¿Cuál es tu frase favorita de todos los filmes? Creo que es probablemente el que Madiba Contra a Francois sobre su visita a Barcelona La música, la canción Buena historia De Unites People Muchas gracias, gracias Morgan Doy gracias al Dios que fuere Por mi invicta alma Soy el amo de mi destino Soy el capitán de mi alma Hoy toma posesión el presidente Mandela en Pretoria Deberá equilibrar las aspiraciones de los negros Con los temores de los blancos Recordad este día Es el día que nuestro país se fue a la mierda Hermanos, hermanas Es el momento de construir nuestra nación Los blancos apoyan a Sudáfrica Los negros a Inglaterra ¿Cuándo es la Copa del Mundo? No se emocione demasiado Son un auténtico desastre Me han invitado a tomar el té ¿Quién? El presidente Dime, Francois ¿Cómo podemos soñar con algo grandioso Cuando no tenemos nada con lo que soñar? ¿Cómo hacer soñar a todos cuantos nos rodean? ¿Qué quería? Creo que quiere que ganemos la Copa del Mundo Entonces el rugby es una maniobra política Es una maniobra humana Según los expertos, no pasaremos de cuartos de final Según los expertos, tú y yo deberíamos seguir en la cárcel Los tiempos cambian Y nosotros tenemos que cambiar Nos hemos convertido en mucho más que un equipo de rugby ¿Alguna vez imaginaste algo así? ¿Cómo iba a hacerlo? ¡Nois! ¡Escuchad a vuestro país! ¡Es ahora o nunca! ¡Este es nuestro destino! Estaba pensando ¿Cómo ha podido pasar 30 años en una celda minúscula Y luego salir y perdonar a los que le encerraron ahí? Soy el amo de mi destino Soy el capitán de mi alma ¿Perfecto? ¡ benim destino!